Muy buenas señores, segundo día, ya que a puntito de terminar, estamos con Christian del Valle. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? Pues la experiencia espectacular. La verdad es que después de esta noche mágica, porque la verdad hemos disfrutado muchísimo, hemos estado en la piscina, musiquita, un poquito de fiesta, un poquito de agüita bendecida que decimos aquí y con ganas de esa segunda edición, porque creo que va a ser algo espectacular. Ojo con eso. ¿Repetirías? Repetiría, pero de cabeza. O sea, yo espero que la segunda edición cuenten conmigo, voy a hacer lo posible para estar aquí otra vez, pero confío mucho en esta gran empresa, en Spain Tentation, que es un equipo formado por gente espectacular, gente que merece la pena conocer y os animo a que venáis todo el mundo. Muy bien, señor, ahí tenéis las palabras de Christian del Valle. Repetiría, le ha gustado, ha disfrutado. No lo penséis, la segunda edición ya está en marcha, ya mismo empezamos a sacar cositas nuevas por las redes sociales. Ya nos vemos muy prontito y ya nada, disfrutar, un besito enorme para todos. Esa mano, esa mano.